hola a todos soy Dimas Guardado bienvenidos a mi canal Dimas a la cocina he creado este canal con la intención de brindarles a ustedes consejos prácticos y sencillos a la hora de elaborar nuestra receta espero que les guste el contenido que disfruten y así aprendamos a cocinar juntos síganme en mi página de facebook como Dimas a la cocina Dimas a la cocina tips y recetas culinarias